¿Qué pasa, chavales? Nos volvemos a encontrar en otros juegos del hambre. Así que vamos allá a jugar a los juegos del hambre. Bueno, como siempre me cojo el cazador, el cazador, cazador, cazado de cazado, de estar cazado. Bueno, a ver qué tal sale esta porchita. Espero que no haya muchos polagines que estén ahí chocando los huevos. Los huevos. Sobre todo lag, ¿sabes? Madafaka, madafaka. Qué pesados con la palabra madafaka. Se la metan por el culo, coño. Venga, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya están haciendo alianzas, cabrones de mierda. ¿Sabéis jugar solos o qué, coño? ¿Qué coño me va a estar mal? Hueones, hueones. ¡Eh! Ya se me ha lagado, tío. Hostia, hay casas allí. Vamos a ir para las casas. Mejor tienen algo interesante. ¿Vale? 5, 5, 5, por el culo te la inco. Venga, vamos. 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 Pam, pam. No sé por qué van corriendo a las casas. A lo mejor hay algo interesante en las casas esas. En las casillas. En las casitas bonitas. Pelotudo. Sos un pelotudo. Vos sos un pelotudo. Ta, 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 ta. Vamos para allá, vamos para allá. Corre, corre. Madre mía, no quiero ni ver a esta gente. No lo quiero ni ver. Es que me dan miedo. Vienen con la ansia de matar, ¿sabes? Madre mía, se me está lagando. Se me está lagando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos que empezamos. Madre mía. ¿Pero qué pollas pasa aquí? Papara, papapa, vamos. Espada. 10 segundos. ¿Vale? Espadita. Mierda. No me la ha cambiado. Ah, que licua. Madre mía. Es el puto Iron Man ese, ¿eh? No me jodas, colega. No me jodas que es el puto Iron Man. Madre mía, nene. Eh, flipao, ¿qué es eso? ¿Tiene un mega sprint o qué, colega? ¿Tienes un mega sprint Iron Man de mierda o qué, colega? Madre mía. Madre mía, tío. Atacan por todos lados. Me cago en la leche. Vale, perfectito. Vamos. Come, come. Come, cabrón, come. Come. Qué asqueroso. Vale, vamos a probar aquí. Mira este cabrón. Toma, chaval. Es el puto amo, el puto arquero. Es el puto amo, arqueros. Toma, en todos los huevos le he dado. Toma. Vamos, cabrón. Madre mía. Es el puto amo. Vale, el cabrón ese, sí. Venga, tío, hola. Pero qué flipen. Y encima el cabrón. Me cargo al otro y me viene el... Madre que los parió. Madre que los parió. Madre que los parió. Madre que los parió. La, 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 la. ¡Pam! ¡Hala, tío! Vaya hostia, me he metido, ¿no? Que se maten entre estos dos. Entre estos dos que se maten, tío. Madre mía, qué cabrón ese. Viene resiguiéndome. Me sigue, me sigue, me sigue. Me sigue, voy para los lados, voy para los lados, tío. Voy para los lados. Me sigues, me sigues, hijo de puta. Venga, venga, venga. Come, 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 come. ¡Come! Hostia, me viene uno por aquí. No, no me viene. Hay uno por aquí, escondido. Vale, míralo. Vale, venga, vamos. ¡Eh! Vale, perfecto. Espada quematoria esta me ha dado, ¿no? ¿Qué coño me ha dado aquí este? ¡Mierda, tío! Bien, manzana. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Están aquí. Pero esta espada. Manzana. Come. Vale, no quiere comer. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, aquí hay uno. Está 15. Está bajo tierra. O eso parece. Vale, está aquí. Venga, cabrón. Vale, lo tengo. ¿Qué pollas pasa aquí? Un pico, todo chulo. Vale. Tata, 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 tata. El fuego este. Hostia puta, a ver cómo... Comida aquí, vale, que me ha dado más. No me han dado nada más interesante, tío. Vale, cuatro flechas de mierda. Cago en la leche, tío. Próximo. Próximo 89, 90. Voy a subir. No quiero estar aquí, tío, abajo. Se ve muy raro todo abajo, tío. Aquí encerrado. ¿Qué tendrá aquí? No tiene nada. Vale. Vamos a salir 84. 89, 79, 75. A ver si está acercando. A 60. Está por aquí. Está por aquí. Mío puta. A ver si pillo a alguno con flechas, colega. A ver si puedo matar a uno con flechas. Porque si no... Si me puedo hacer equipo o algo. Vale, viene por allí y le voy a esperar. Me voy a esperar. Mierda, se ha quedado por allí. 38. Mierda, mierda. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, tío? No lo veo. 15 estará bajo tierra. Qué cabrón. Ahora lloviendo. Me cago en su puta vida. ¿Dónde está este pavo, tío? Hostia puta, está aquí. Vale, he pillado. ¡Ole! ¡Ole! No hay nada más. A 40 y pico. Vale, vale, vale. Equipado. Come, cabrón, come. Vale, no quiere comer. Ta, 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 ta. Pico, pico, pico. Espadas. Bien. Arco. Próximo a 40 y tantos. Vale, aquí. Está a 45, 41. Vale. Vale, lo voy a esperar. Aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No, no, no. Qué mal lo he hecho, tío. Con el reloj, no. Ay, la he cagado, tío. He puesto el, el... Mala mierda esta he puesto. Ah, qué puta cagada. La he cagado, pero bien cagada, tío. No sé qué coño he hecho. Hostia puta, tío. Pues iba bastante bien equipado el pavo. Yo también he cogido bastante armas ya. Bueno. Voy a ver si tengo suerte en la próxima. Y no la cago poniendo la puta brújula. Vea. Bye, bye.